Suscríbete a nuestro boletín cada cambio de temporada, nos toca cambiar el guardarropa o por lo menos adquirir algunas piezas que le den otro aire a nuestro look. Pero no solo el closet necesita un cambio, sino también tu maquillaje. Y la verdad es que no hay mejor época del año para hacerle un update a tus productos que la temporada de verano. Los colores son más divertidos y llamativos, las fórmulas más ligeras y las posibilidades ilimitadas. Lo mejor es que la mayoría de las compañías lanzan colecciones dignas de poner como decoración y que más bien nos invitan a irnos de vacaciones a ese lugar que siempre hemos soñado. Vacaciones y maquillaje, es así que es la combinación perfecta para cualquier chica que ame la belleza y no se resiste a comprar las fabulosas colecciones de sus marcas favoritas. Pero por si necesitas un poco de inspiración para finalmente irte a ese lugar paradisíaco que siempre has soñado, aquí te mostramos tres colección de maquillaje que van a inspirar a irte de viaje. Born to Run, de Urban Dakai, la innovadora marca de maquillaje nunca deja de sorprendernos con sus fórmulas y sobre todo con las increíbles colecciones que lanza como Born to Run, que incluye una paleta de sombras con 21 colores, labiales, delineadores de ojos y por supuesto el famoso Setinag S. Prey de la marca, All Nighter. Pero lo más cool es el divertido empaque que tiene fotos y mensajes para las aventureras, disponible en sephora.com. Coconut Fantasy Collection, de Marc Jacobs Beauty Esta colección es perfecta para exhibirla donde quiera que llegues porque tiene un empaque blanco super fino y elegante. Incluye, un bronceador, y uno de los productos más populares de la marca, una paleta de sombras con siete colores perfectos para cualquier tono de piel y el iluminador líquido más hermoso del mercado. Cuando la tengas en tus manos vas a preparar tus maletas y te vas a ir a un lugar tropical porque el olor a coco que tienen los productos es realmente hipnotizante. Diva Feba Summer Collection, de Mac X Patrick Star RR Una línea inspirada en las vacaciones y con colores perfectos para los climas cálidos. La paleta de sombras con cuatro colores bellísimos, el bronceador, el iluminador y los labiales en tonos nude son los únicos productos que necesitas llevarte para ese fin de semana largo que estás planeando. Disponible en macosmetics.com Cappos.com